Hermosas noticias que siguen llegando desde París, ayer con la segunda medalla que logra la delegación argentina en manos en este caso de un multimedallista ya mundial y paralímpico como Hernán Barreto que se quedó con la presea plateada en los 200 metros y no solo se subió al podio sino que además lo hizo con récord de América, ganó también la plaza para Argentina para los próximos Juegos de París así que redondo por donde se lo mire lo de Hernán Hablamos con él justamente antes de lo que fue el arranque de este mundial de París y si hablamos antes, vamos a hablar también después lo tenemos justamente a Hernán Barreto desde París con la felicidad de la medalla plateada Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido una vez más a Deporte B Central Felicitaciones obviamente por la medalla de plata, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todo el equipo, ¿cómo andan? Gracias por la presentación, che Muy contento, muy contento, creo que lo que se vivió ayer a mí como deportista no me deja de sorprender no solo por la medalla sino por la cantidad de mensajes que he recibido y te diría que fue una de las emociones más importantes de mi carrera y te diría que superó a lo que fue Río 2016 Bueno, perdón, ¿no? Interesante lo que nos cuentas, superó a lo que pasó en Francia ¿Sí te parece, Hernán, Gaby, Fede, compartimos? Porque ayer lo vivimos muy cerquita, tu carrera Bueno, si les parece, ¿compartimos el relato del señor Gabriel Gansi? Dale Barreto Nuestro bronce en esta prueba en los Juegos Paralímpicos de Londres Lo propio en los Juegos Paralímpicos de Río Todo listo La partida que es válida, ya la gran final de los 200 metros T35 En marcha, atentos a Jen and Rivel Número 3, fue muy buena la salida de Hernán Barreto Se termina de recorrer el codo para que ingresen a la recta principal Izvietov es el que domina Barreto que se mantiene allí en una tercera colocación Peleando con el brasileño Atención que lo va a rebasar el brasileño Bordiñón va, Barreto se pone en segunda colocación Barreto, 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 plateado, plateado Hernán Barreto Hernán Barreto, medalla plateada mundial Hernán Barreto en un sprint final fenomenal En esa carrera de arriba, allí lo vemos a Barreto Extraordinario, pudo rebasarlo al brasileño Fabio Bordiñone En la carrera de arriba Palmo a palmo Para rebasarlo, allí lo vemos 25-37 y récord de América Nuevo récord de América para Barreto No solo se sube al segundo escalón del podio Sino que lo hace con plus marca continental 25-37, récord del continente y medalla plateada mundial Bueno, no sé ustedes, yo me emocioné No, emocionando Recordar, esto fue ayer, recordar todo el relato de Gaby Gansi Toda la emoción que le puso Hernán, ¿lo habías escuchado? ¿Ya lo habías escuchado este pedacito que acabamos de compartir? Sí, sí, tengo la suerte de acordarme también Porque tengo mucha memoria en lo que fue el mundial de Londres 2017 También Gaby había relatado la carrera Y me acuerdo, me asemeja a esa primera medalla plateada que gané en el mundial Pero lo que viví ayer Por el contexto, por lo que veníamos luchando Y también por el relato ese Fue diferente Creo que uno como deportista planea un montón de cosas Poder llegar a un podio Pero no es la manera que se dio No solo por la medalla Sino también por el récord Que nunca en mi vida me imaginé estar corriendo en 25-37 Y a eso sumarle que generamos la plaza para Argentina Para los próximos Juegos Paralímpicos Que no es poca cosa Hernán, bueno, desde ya agradecerte Porque nos emocionás siempre Y además esto que decías, ¿no? El récord de América que haces en estos 200 metros Hace unas semanas nada más Venís de hacer la mejor marca de tu vida Dos veces además en los 100 metros en Notwell Realmente unas semanas inolvidables No solo, como vos decís, por las preseas Sino además por los registros que venís mostrando Tanto en los 100 como en los 200 Sí, sí Yo todavía no me lo creo Creo que este es el trabajo de mi profesor Yo hago lo que sé hacer Que es correr y tratar de dar lo mejor de mí Pero el que planifica El que hace todo el trabajo fino Para que yo esté en esos niveles Es mi entrenador que justamente le contaba hoy Cuando salíamos de la pista Hace 16 años que venimos trabajando juntos Y él ha sido el que me ha bancado en todo momento Que es Ariel González Y nada, es el logro de él Porque él sigue creyendo en mí Y me bancó en los momentos difíciles Donde yo necesitaba de alguien Él me bancó y me dijo Hernán, yo te voy a bancar porque yo sé lo que sos vos Así que nada, es el mérito de él Y después yo cumplo con el entrenamiento Como si fuera un pibe de 16 años Hablando justamente de la edad La otra vez que hablamos con vos Marcabas el tema justamente de tu edad De cómo obviamente a medida que pasan los años Se complica para los que van cumpliendo Estar a la altura de los más jóvenes Y efectivamente se terminó dando eso que vos planteabas Que a pesar de la edad Te sentías pleno Y ahí vino el récord Y también lo que quería consultar es Bordiñón, si vos no hubieses corrido Hubiese hecho él el récord sudamericano El récord americano Digo, eso también imagino Mirando para adelante Para los Juegos Panamericanos Me imagino que también va a ser una carrera caliente Pensando en lo que se vivió ayer Sí, la verdad que Va a ser duro Va a ser duro pero Nosotros sabemos que Ya lo miramos diferente Ya tenemos Noción de cómo está él Y él debe estar Pensando lo mismo que yo Él va a estar pensando En cómo sacarme Esas tres centésimas Lo más antes posible Y nosotros vamos a trabajar Para que La última fase de la carrera Que fue la que Por lo general siempre nos cuesta Nosotros somos muy fuertes En la salida de la curva Corremos muy bien Pero Tendemos a Decaer por Por la misma patología Por la misma discapacidad Tendemos a A caer Y bueno Trataremos de Trabajarlo Con más gimnasio Y Y ya mentalizado De hecho Yo tengo una semana Después del mundial Una semana de descanso Y ya volveré a En un entrenamiento En lobería Con mi entrenador Para Tratar de que Sea Lo más rápido posible Para seguir laburando Para Para lo que se viene Que es Los Panamericanos Hernán Te pusiste la medalla Para los Panamericanos Sí, sí, decime No, no, no Que Vamos a seguir trabajando Para Para Los Panamericanos El objetivo Está puesto ahí Porque somos Somos Medallistas de oro Y Queremos seguir manteniendo Manteniendo Esa medalla Pero también Soy consciente De que Que en los Pan Van a haber chicos También De los Panamericanos Juveniles Que vienen Con mucho Mucho entusiasmo Así que Sin desmerecer A mis compañeros Vamos a estar todos Ahí Peleando por Por la medalla O Por Meternos Ahí en podio De hecho Hernán También Hablabas Justamente De los Juegos Para Panamericanos Juveniles De Bogotá En donde se Produjo algo histórico Que es que Argentina Ganó el medallero Del paratletismo Allí en La capital Colombiana Y vos A su vez Sos referente Desde ya De muchos De esos Jóvenes Y también Poner en valor Lo que decías Este semillero Del paratletismo Que viene con todo Y quedó también Un poco Confirmado En lo que fueron En los Juegos Para Panamericanos Juveniles Sí Porque se ganaron Se ganaron Muchas medallas Y aparte Se Metieron Muchos chicos En el Mundial Que para Para el deporte Argentino Sumamente Importante ¿No? Y para nosotros Que somos De la camada Vieja Entre comillas Es mucho También Mucha Responsabilidad Estar peleando Con Un chico De 16 17 años Pero Pero bueno Nosotros Al igual que ellos O por lo menos Yo me siento Muy capaz Y por eso Hoy estoy En el Después El 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 Entrenadores Decidirán Quién 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 es el Más Acorde A A Las Posibilidades De De Medalla O Para Para ir A un Juego A un Panamericano O Mundial Su Defecto ¿No? Hernán Tenés en tus Manos La Medalla También Me dijeron Que A ver Te sentaste Ahí Con todo Lo que te Dieron Ayer En la Premiación De paso Vamos a empezar También a Compartir Las Imágenes De lo Que Fue El Momento De La Premiación En el Mundial ¿Tenés La Medalla? Tenés La Medalla Tiene Mucho Tiene Mucho Tiene Mucho Valor Bueno El Muñequito Vamos Vamos a Tener Que Ganar Otro Porque Mi 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 Hija La Más Grande Se Va a Pelear Con Mi Hija La Más chica Bueno Es Un Buen Incentivo Volver A Casa Que Las Chicas Estén Contentas Sí Ya Me Pusieron Presión Y Mi Profesor Me Decía Bueno De Última Le Compramos Porque Lo voy a Ganar Hablabas De Ariel González De 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 Salud Y Felicitación También Para Ariel Y Me Imagino Que También Me Trán Muchos Recuerdos Con Él De 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 Comenzó Allí Todo Todo Ese Andar Maravilloso Por Este Deporte Y Yo Ariel Conocí En El 2009 Y La Verdad Que Son Muchos Años Muchos Años Donde Hemos Ganado Pero Yo Tengo La Ciencia Que A veces En El Deporte Se Gana Más De Lo Que Pierda Aunque Aunque Parezca Y Diga Pero Con A veces No Son Solas Medallas Sino Momentos Con La Familia Bueno Familiares Que Uno Va Perdiendo En El Camino Porque La Vida Y Ariel Siempre Me ha Acompañado Siempre Me ha Contudido De La Mejor Manera Uno Ve El El Resultado Final ¿No? El Haber Ganado Una Medalla Y Coronar No Y Todo Eso Pero El Detrás De Cámara Que Hace Ariel Con Cada Chico No Solo Es Importante Para Nosotros Como Como Persona ¿No? Y Y Que Nos Ha Enseñado Por Sobre Todas Las Cosas Ser Buena Persona A Sabernos Manejar Ante El Público Y Ante La Derrota Y Las Victorias También Hernán Te agradecemos Muchísimo Que Hayas Comunicado Con Nosotros Vamos a Estar Muy Atentos Porque Volvés A correr También El Sábado Así que Vamos a Estar Muy Atentos A Lo Que Pueda Pasar A ver Si Después Te Traes El Otro Muñequito Para Tu Otra Hija Y No Se Tienen Que Pelear Vamos a Estar Muy Atentos Por Supuesto A Todo Lo Que Siga Pasando Con Los Argentinos Ahí En París Te Agradecemos Y Te Felicitamos Una vez Más Por El resultado Conseguido Bueno Muchas Gracias A Usted Muchas Gracias A Toda La La Estuvo Pendiente Y Bueno Esperemos Que Podamos A Andar Del Otro Cito Y Bueno Si No De Última Tenemos Que Hacemos Le Mando Un Saludo Y Gracias Por La Comunicación